El ser humano conoce las diferencias esenciales, la sensibilidad y la inteligencia. Percibes una sensación, un estímulo externo en el interior de tu cuerpo. Experimentas un placer especialmente en tu ser y a la vez se activan tus sentimientos. El ser humano conoce las diferencias esenciales, la sensibilidad y la inteligencia. El ser humano conoce las diferencias esenciales, la sensibilidad y la inteligencia. El ser humano conoce las diferencias esenciales, la sensibilidad y la inteligencia. Bolivian Angel, ángel boliviano, trabajito hecho por el señor Billy Duncats, señor Jaco y señor Robbie Nelson. Como te decía desde UK del seño Exter Block Records. La referencia sería Block 011, disco de menino que viene con cuatro cortes y escuchas la versión original Bedroom Mix. Y bueno, no está mal para empezar esta semana. Pues primer disco de esta edición que sale en la zona, que tú y yo sabemos, la zona 100, 100, 100, 100, 100, 100. Zona no copy, exacto. Nosotros el mínimo que pedimos es de 30 euros, ya sabes el porqué. Porque a partir de ese importe ya la cosa empieza ya a aumentar. Y por eso pues es el mínimo que pedimos. Ya sabes, estado, motivos y por qué. Dale a la flea, José Luis. Dale a 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 flea, José Luis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena hoy para ti aquí en la Santa Casa en Efecto FM. Estamos hablando de la formación Razor in Gizzo. Do it again. Hazlo de nuevo. Disco que está grabado en Forno Studios. Madre mía, con este pedazo de trío. Gigi Raizo, Guido Osorio y Peter Osbach. Este viene pues de un sello que es americano. Sello conocidísimo. Grovin Uzius. Con referencia a GMF-1 CD. Bueno pues, un tema extrayido de un CD justamente. Sería el corte 3 de los 7 que lleva. La versión de Ride Mix. Y aprovecho para decirte una cosita. Hoy tenemos visita, hoy tenemos sorpresa. Y en breve pues lo vamos a poder desvelar. Can you feel it? Doodle the sign. Here it's ready. Wait a second. Do you know him? Now you feel it. You still want more? Do it again. Sincroniza la 89.0 con José Luis Peláez. Do it again. Do it again. Sincroniza la 89.0 con José Luis Peláez. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Gracias por ver el video. 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 Dale al play, José Luis. Gracias por ver el video. 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 Guarda este número de WhatsApp en tu agenda 621-12-0000 y envíanos tu nota de audio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Efecto FM. La mejor música electrónica, música dance, música actual, all school, en efecto FM. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Conjunto vacío. Y arrebato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 presidente. Gracias. 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 Cristian. Me encanta el nombre. Educative Records. Educación. Hay que educar la música. Hay que clasificarla. Y Cristian lo sabe hacer muy bien. En noviembre. En noviembre de 2004. Montó su primera academia de DJ y de producción musical. También ha participado en varios festivales en España. Festivales como Globac Tendes 97. Magdalenas 97. Electronic Resistance. Electronica 99. Futura. Unosfer 2000. Electrocia 2000 y 2003. Electrosonic 2005. Electrosonic 2005. A lo largo de su carrera ha tenido el placer y el honor también de compartir cabina con artistas de talla internacional. Entre ellos encontramos a Claude Young, Marshall Jefferson, John Acquaviva, Jeff Miles, Ian Polley, Rolando, Robos, Francesco Farfa, Marco Carola y muchos más. Es que no acabaría. Porque la verdad es que ha trabajado con varias personas. Se Cristian es se Cristian. Bueno, él no para, él sigue, él al final dice que estuvo pinchando el año pasado en Penelope en Ibiza en una fiesta organizada por gentileza de Monza. Esta gente son de Alemania. Ya desde hoy, pues, bajo el nombre de War Electronic Events, organiza eventos en las salas del norte de nuestro país con sonidos progressive underground. También lo compagina, pues, con su trabajo, jefe de sala de la mítica de Victoria Castell. La verdad es que, Cristian, él es una cajada de sorpresas, ¿verdad? Y con muy buen gusto musical, porque ya me han pasado sesiones tuyas y he escuchado varias. Nosotros desde Efecto FM, desde Zona 100% 90, queremos darte la clase por haber pasado por aquí por la Santa Casa y haber compartido con nosotros la cultura, tu experiencia. Darte un fuerte abrazo y que sepas que estás invitado cuando tú quieras, ¿eh? También hemos puesto estos temas que suenan por debajo a petición. Queremos que hayan sido de tu gusto, ya que son temas que para ti son muy importantes en toda tu trayectoria, ¿eh? En las cabinas. Lo he hecho, Cristian. ¡Cristian Warhouse! Un fuerte abrazo. Y gracias, compañero. ¡Dale a play, José Luis! Hola, soy José Luis Pelaez de Zona 100% 90 y he notado que tu cerebro cambia cuando escuchas música Remember. Eso es porque sientes Efecto FM. Bien, pues es ahora la visita, la sorpresa que hemos tenido de nuestro queridísimo amigo Cristian Warhouse, que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Y ya sabes que estás invitado a la Santa Casa cuando tú quieras. Y oye, chicos, os lo recomiendo, ¿eh? Como pincha este hombre, es una auténtica maravilla. En fin, nosotros seguimos, nos vamos a ir con todas las noches, ¿sí? All Nighters, Black is Black. El negro es negro. Justamente es un Hard Threads del año 1995, de un proyecto alemán, pues mira, hecho por Andrea Schneider y Mike van der Biven. Ahora lo digo bien. Este sería el primer lanzamiento de las cuatro que hicieron en total. Y vine pues desde Alemania. Black is Black, Black is Black. El serie discográfico Dos Ordi The Cars, muy conocido, con referencia, D.O.S. 020. Todas las noches, todo me ha gustado ese nombre, por Dios, All Nighters. Pues con disco, con tres cortes. Es lo que te iba a decir, tres cortes, si escuchas la versión clubbing, que sería el corte a el principal de los tres que lleva esta auténtica maravilla. Black is Black. Black is Black. Black is Black. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Black is black is black is black. Black is black is black. 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 Llegó el momento de escuchar un toque bestial de nuestros amigos Jerry Ropérez y José Antonio Martín, que barbaridad oye, primer lanzamiento de los seis trabajos que hicieron, y bueno esto es un breakbeat, también con un toque de house del año 1997, con la formación B4, bueno que el título es Sex, Sexo ya lo sabéis, desde la casa discográfica Orbita aquí Spain, Made in Spain, con referencia a NM9005MX, escrito con tres cortes, pero lo mejor de ello es que está en la zona que tú ya sabemos, y esto hoy creo que está bastante elevadito Si lo que escuchas es el corte A1, la versión de T-Mix, de los tres que lleva, y el disco está en la zona tan maravillosa que tú ya sabemos, 100 euros ¡Sí! Ten, 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 ten! ¡Sí! Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tema extraído de un doble recopilatorio, español además, que se llama Locademia de DJs. La clase discográfica es Music Factory, la referencia del CD es CD 2017 y son dos compactos que vienen. Vale, dos CDs con un total de 26 temas, 26 cortes y estamos escuchando el corte 5 del CD número 2 de este Reino Unido Cósmico, por decirlo de una manera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.